Oh, ah, ah Llevamos impregnada en el alma Nuestra serpiente interior Kundalini La responsable del porqué cuando rapeamos le damos como malditos bastardos cuando grabamos La verdad del don demana nuestros mágicos poderes Siendo del occidente al buscar mi propia ideología Mezclar mi criterio con poesía Amor por el arte de hacer rabia el resto de conocimientos de la sabiduría oriental Esta energía misteriosa que hace existir el mundo, virgen del mar Guíame sabiamente a los trabajadores de la gran obra Mara, María, mi bella divina madre existe dentro de mi individualmente como ser humano Aprendo a observar y a ser individual por último recuerda estar aquí y ahora Hacer rab me permite saber los secretos para tener chakras Mis canales energéticos siempre abiertos Porque para el ojo de Dios no hay trabajos que estén ocultos Trabajando en mí adecuadamente voy a alcanzar todo aquello que aún no logramos revelar En tiempos oscuros Tengamos el talento suficiente para aprender a volar en la noche como murciélagos En tiempos oscuros Seamos lo suficientemente sanos como para vomitar las mentiras que nos obligan a tragar cada día En tiempos oscuros En tiempos oscuros Seamos lo suficientemente valientes como para tener el coraje de estar solos Y lo suficientemente valientes como para arriesgarnos a estar juntos En tiempos oscuros seamos lo suficientemente maduros Como para saber que podemos ser compatriotas y contemporáneos De todos los que tienen una voluntad de belleza Y una voluntad de justicia Sin importar donde nacieron y donde se encuentran Porque no creemos en las fronteras de los mapas del tiempo En tiempos oscuros Seamos lo suficientemente tercos Como para seguir creyendo Contrato de evidencia Que la condición humana vale la pena En tiempos oscuros Seamos lo suficientemente locos Como para ser llamados locos Seamos lo suficientemente inteligentes Como para ser desobedientes Cuando recibimos órdenes contradictorias a nuestra conciencia O contra el sentido común Hacer rap me permite saber los secretos para tener chakras Mis canales energéticos siempre abiertos Porque para el ojo de Dios no hay trabajos que estén ocultos Que se antizca La maldita 668 El teurgo del rap La maldita 668 El teurgo del rap El teurgo del rap El teurgo del rap Gracias por ver el video